Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Y espero que ustedes también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida a... ¡El Mágico Mundo de CAO! Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera divertida y segura. No se olviden de llamar a todas las personas que vivan en casa con ustedes para que se nos unan. Porque aprender con toda la familia es mucho mejor. ¿Ya estamos? ¡Fantástico! Jasmine, parece que nuestros amigos ya están conectados. Démosle la bienvenida a Carmen, Laura y Juan. ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Listos para aprender más? ¡Listos! ¡Genial! ¡Hoy continuaremos con nuestro aprendizaje sobre el ambiente y cómo es que debemos protegerlo del calentamiento global y el cambio climático. Así es. Debemos tener mucho cuidado con el ambiente para poder mantener a nuestro planeta en buen estado. Y todo lo que está dentro de él, como nosotros o los glaciares. ¡Ah! ¡Glaciares! No que he visitado uno de esos. Los glaciares son muy bonitos, Carmen. Antes de la pandemia recuerdo haber viajado con mi familia a Ancash. Y ahí conocimos el gran glaciar de Pastor Uri. ¡Qué chévere! ¿Y qué tal? Seguro se sentía mucho frío con tanto hielo. ¡Ja, ja, ja! De hecho, sí hacía algo de frío. Pero ya no es como antes. El guía nos dijo que el hielo se estaba derritiendo y que desaparecía poco a poco. ¿Y por qué está pasando eso? Lamentablemente por las altas temperaturas que originan el calentamiento global. ¿Y eso significa que ya no hay hielo en Pastor Uri? Aún hay hielo, por suerte. Pero tenemos mucho menos que antes. Te lo mostraré con una foto. Allá por los años 60 había una cobertura de hielo de 3,24 kilómetros cuadrados. Ahora mismo solo nos quedan menos de 0,76 kilómetros cuadrados. Es una pena. Nos queda un poco menos de la cuarta parte de lo que teníamos antes. ¿Y cómo saber si el calentamiento global también está afectando a las plantas, animales o personas en el mundo? ¡Excelente pregunta, Juan! Para ello, vamos a conocer algunas cifras mundiales y nacionales. Así es, Decau. El propósito de hoy será interpretar datos a través de gráficos estadísticos relacionados al calentamiento global y al cambio climático, identificando variables cualitativas y cuantitativas. Gracias, Decau. Continuemos, chicas y chicos. Como vimos en anteriores programas, la temperatura promedio de nuestro planeta es de 15 grados Celsius. Pero debido a algunas actividades generadas por los humanos, como la quema de combustibles fósiles o el uso excesivo de fertilizantes, esta temperatura ha estado aumentando con el pasar de los años. Sí, y creo que vimos en los últimos programas que eso es lo que estaba generando el calentamiento global y el cambio climático. Sí, así es. Y estarían en lo correcto. Exactamente. Y en el Perú también se realizan actividades económicas en las que se queman combustibles y emiten gases que perjudican a nuestro planeta, lo que contribuye al cambio climático. Miren este gráfico que Decau nos entregó gracias al árbol de la información. En primer lugar, chicas y chicos, ¿qué clase de gráfico es este? Es un gráfico circular. ¡Correcto! ¿Y de qué trata este gráfico? ¿Qué nos está queriendo decir? Está mostrando las actividades económicas que emiten gases por la quema de combustibles. Exactamente. Entonces, la actividad económica será nuestra variable en este caso. ¿Y qué son exactamente las variables? ¿Son las características que queremos investigar? Sí, esta es una manera de decirlo. Se llaman variables porque puede adoptar diferentes valores, como en este caso. Tenemos siete actividades económicas. La industria de energía, de manufactura y construcción, transporte, comercial, residencial y público, agricultura, pesquería y minería. En este caso, los valores que adopta la variable hacen referencia a una cualidad de esta, por lo que se dice que esta variable es cualitativa. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Y ahora qué hacemos con este gráfico? Vamos a analizar los datos. Tenemos unas cuantas preguntas en base a este gráfico. Bien. Primera pregunta. ¿Qué actividad económica emite gases en un 28.78%? Esas serían las industrias de energía, ¿no? Así es, Laura. Te hago a ti la segunda pregunta también. ¿Qué actividad económica es la que genera más emisiones de gases por quema de combustible? Eso es fácil. Es el transporte. Yo también quiero una pregunta. ¡Qué bueno que tengas esa iniciativa, Juan! Aquí tienes la tercera pregunta. ¿Cuáles son las actividades económicas que generan menos emisión de gases? Según el gráfico, esas serían las de agricultura y pesquería. Todas las empresas que se dedican a estas actividades económicas deberían hacer algo para reducir la emisión de gases. Tienes toda la razón, Carmen. La interpretación de este gráfico nos enseña que todas las empresas en general deberían desarrollar un plan para poder reducir su emisión de gases. Sí, un plan como el que hacemos nosotros. Eso podría ayudar a reducir las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. Una de esas consecuencias, por ejemplo, ha sido el aumento acelerado de la temperatura del planeta Tierra con el paso de los años. Gracias a DECAO, tenemos otro gráfico disponible para ver esta clase de información. Como pueden ver, en este gráfico estamos viendo los 10 años más calurosos del planeta Tierra, desde el año 1998 hasta el 2017, ordenados de menor a mayor temperatura. ¿Qué les parece si analizamos este gráfico? ¿Qué tipo de gráfico es? ¡Este es un gráfico de barras! ¡Bien! ¡Eso es verdad! Ahora, ¿qué es lo que está midiendo el gráfico en sí? ¿Qué información estadística tiene dentro? Creo que habla de los 10 años más calurosos a nivel global. Mmm, no sé. También dice debajo anomalía de temperatura. ¿No sería ese en todo caso? Sí, tienes razón. Creo que es eso también. Y tienen razón en pensar así. Si bien el cuadro habla sobre los 10 años más calurosos, lo que se está mostrando en la gráfica en sí es la anomalía de temperatura en dichos años. ¿Y qué significa anomalía de temperatura? En este caso significa aumenta normal de la temperatura. Y esto es lo que quiere darnos a conocer el gráfico en sí. Así que esa es nuestra variable. En el gráfico hay algunos años que tuvieron un aumento más allá de los 0.95 Celsius. Otros tuvieron un aumento superior a 1.06 y otros a 1.17 grados Celsius. Si se dan cuenta, los valores de esta variable de temperatura son numéricos. Cuando la variable se expresa con valores numéricos, podemos decir que la variable es cuantitativa. Y se llaman así porque son cantidades, ¿verdad? Así es, Juan. Bien pensado. Ahora que ya sabemos esta información, vamos a analizar este gráfico. Primera pregunta. ¿Cuál de todos los años mostrados ha sido el más caluroso para el planeta? Ese fue el 2016, porque la temperatura aumentó más de 1.17 grados Celsius respecto a la temperatura promedio del planeta que es 15 grados Celsius. ¡Correcto! Ese fue el año más caluroso para el planeta de acuerdo con el gráfico. ¡Bien hecho! Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué otros años creen ustedes que han sido bastante calurosos para el planeta? Yo diría que el año 2015 y el 2017, ya que en esos años también aumentó bastante la temperatura. Algo más de 1.06 grados Celsius. Exactamente. Y si se dan cuenta, incluso el año 1998 también fue un año muy caluroso. No se aprecia mucho en el gráfico, pero está dentro de la lista. Esto implica que el calentamiento global es algo que ha estado ocurriendo desde hace muchos años. Así es, Jazmín. Y aunque la temperatura del planeta Tierra parece haber aumentado solo un poco más de 1 grado Celsius, eso implica un gran riesgo, ya que los científicos dicen que este aumento nunca debería superar los 2 grados Celsius, pues podría ser desastroso para la vida de todos los seres vivos. Y estamos muy cerca a ese número. Por eso es importante que elaboremos y desarrollemos nuestro plan de campaña para promover acciones frente al calentamiento global y el cambio climático. Así es. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa. ¡No se muevan! ¡Ya volvemos! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a... ¡El Mágico Mundo de The Cow! Estábamos viendo algunas de las consecuencias que el calentamiento global nos puede traer. Por ejemplo, les hago una pregunta más. ¿A algunos de ustedes les gustan las mariposas? A mí me gustan un montón. Son bastante coloridas. Ahora, ¿sabían que en solo 10 años la mitad de ellas ha desaparecido? No, y no lo puedo creer. Tengo una duda. ¿Insectos como las mariposas son muy importantes para nosotros? Bastante, Juan. Las mariposas y otros insectos son importantes para los ecosistemas y para el ser humano en sí. Ya que gran parte de los cultivos depende de que haya insectos que cumplan su función. Aquí mismo tenemos un gráfico sobre la población de insectos que The Cow nos dejó al inicio del programa. Al igual que el resto de gráficos que hemos visto hasta ahora, primero veamos de qué se trata este gráfico. ¿Qué información nos brinda? Veo que está hablando sobre los insectos que disminuyeron en población en los últimos 10 años. Exactamente, Laura. Este gráfico nos habla sobre el porcentaje de disminución de la población de insectos. Y esa será nuestra variable. Y veo que nos muestra los porcentajes de la disminución poblacional de 8 tipos de insectos. La trichotera, las mariposas, escarabajos, abejas, efímeras, libélulas, moscas de las piedras y moscas normales. Entonces, ¿de qué tipo de variable estamos hablando? Es cuantitativa porque nos muestra los porcentajes de disminución de los insectos. ¡Correcto! Ahora vamos a analizar los datos. Nuestra primera pregunta es, ¿qué tipo de insecto ha disminuido menos en población? Esa sería la mostra, porque ha disminuido el 25% de su población. Así es, Juan. Esa es la respuesta correcta. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué insectos han disminuido en más de la mitad de su población? ¿Alguien sabe? Yo sé. Como la mitad es el 50%, los insectos que han disminuido en población, más allá de eso, son las mariposas y las trichópteras. Tengo una pregunta. ¿Por qué los insectos han disminuido tanto en población? Eso es debido a contaminantes agroquímicos que se usan, como los pesticidas, y al daño que sufren sus hábitats por el cambio climático. No solo los insectos están siendo afectados, sino que también otros animales están en peligro de extinción, como el oso de anteojos, que también se llama oso andino, el mono choro de cola lanuda, el cocodrilo de tumbes, entre otros. Y así como los animales, también las plantas se ven afectadas por el calentamiento global y el cambio climático. ¿En serio? ¿Las plantas también son afectadas por todo esto? Lamentablemente sí, Juan. Y no solo las plantas, sino los bosques también. Tenemos un gráfico más que DECAU nos dio para poder analizar este problema. ¡Guau! Este es el gráfico del que estaban hablando. Así es, Laura. Sí. Vamos igual que con los demás gráficos a hacer el mismo procedimiento. La primera pregunta que debemos hacernos es... ¿De qué nos informa este gráfico de barras? Por lo que veo, ahí dice que se trata de la pérdida de bosques por año. Sí. Y está pedido en base a algo que dice HA. ¿Qué significa eso? Creo que se trata de hectáreas. Juan tiene toda la razón. En este caso estamos viendo información sobre la pérdida de bosques por año en hectáreas. Y recuerden que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Esto nos lleva a la segunda pregunta que debemos hacer en estos casos. ¿Cuál es la variable que estamos investigando? ¿Alguno sabe? Creo que la variable sería la cantidad de hectáreas que se están perdiendo por año. ¿No? Sí. Sí. Por eso, a la izquierda del cuadro se están midiendo las hectáreas perdidas. Correcto. Tienen toda la razón. Como pueden ver, en este caso estamos viendo valores numéricos para mostrar la cantidad de hectáreas que se van perdiendo. Vemos un 0, 20.000, 40.000, 60.000 y así hasta llegar a la cifra final que sería 160.000 hectáreas perdidas en un solo año. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si los valores posibles de nuestra variable son numéricos, ¿de qué tipo de variable estamos hablando? Eso sería una variable cuantitativa, me parece. Exactamente, Laura. Ahora que ya sabemos cuál es nuestra variable y qué tipo de variable estamos tratando, vamos a poder analizar este gráfico de manera correcta. Así es. Para eso, veamos nuestra primera pregunta. ¿En qué año hubo mayor pérdida de bosques? Según el gráfico. Parece que eso pasó en el año 2009. Bien hecho, Juan. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿podrías decirme cuántas hectáreas se perdieron en ese año? Sí, claro. En el año 2009 se perdieron 151.715 hectáreas de bosques. Eso es un montón. Sí, es bastante. Lo es. Tienen razón en decir eso. Ahora, veámoslo por el otro lado. Nuestra segunda pregunta. Ya que hemos visto en qué año hemos perdido la mayor cantidad de hectáreas, ahora me tendrán que decir, ¿en qué año se produjo la menor pérdida de hectáreas de bosques? ¡Ah! Según lo que dice el gráfico, eso pasó en el año 2003. Así es, Carmen. Al igual que con Juan, te haré esta pregunta ahora. ¿Cuántas hectáreas se perdieron en ese año? Mmm... Fueron 72.832 hectáreas de bosques las que se perdieron en 2003. ¡Exacto! ¡Excelente trabajo, Carmen! Ahora vamos con una pregunta un poco distinta. Tercera pregunta. ¿En cuál de todos los años tuvimos la segunda mayor pérdida de hectáreas de bosques? Ya respondieron Carmen y Juan. Así que, ¡es tu turno, Laura! Sí. Según lo que veo en el gráfico, el año donde tuvimos la segunda mayor pérdida fue en 2012. ¡Bien! Así es. ¿Y podrías decirme cuántas hectáreas se perdieron en ese año? ¡Claro! En el año 2012 se perdieron, en total, 150.036 hectáreas de bosques. ¡Bien hecho, Laura! Ahora ya sabemos cómo analizar estos gráficos a la perfección. Pero todo esto aún me deja una duda. ¿Qué ocurre, Laura? Sí. ¿Qué pasa? Hemos visto información sobre la cantidad de hectáreas que perdemos y todo eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué perdemos tantas hectáreas en un solo año? Bueno, Laura, lo que pasa es que esas cantidades se pierden por actividades que realiza el hombre, como la tal indiscriminada de árboles y también debido a los incendios forestales causados por el cambio climático. Así es. El INDECI, o el Instituto Nacional de Defensa Civil, ha indicado que las sequías prolongadas, acompañadas de altas temperaturas y vientos muy fuertes, generan un nivel de sequedad bastante alto en la vegetación. Y esto puede causar consecuencias bastante graves, como el inicio de un incendio forestal. Eso es bastante triste. Sí, pero nosotros podemos hacer un cambio para poder mejorar esta situación y ayudar a nuestro planeta. Y en equipo podemos hacerlo mejor. Esa es una gran idea. Ahora, ¿qué les parece si repasamos rápidamente lo que hemos visto el día de hoy? Sí. ¡Genial! ¡Vamos entonces! Gracias a ustedes, el ambiente mejor comprendemos. A nuestros familiares esto les diremos, pero para mejor recordar, un repaso haremos. ¡Gracias, Decao! Bien, chicas y chicos, es momento de repasar rápidamente qué fue lo que hemos aprendido el día de hoy. Juan, Carmen y Laura, ustedes pueden sacar sus apuntes para poder ayudarse un poco. Y ustedes en sus casas también pueden acompañarnos como siempre. ¿Ya tienen listos sus apuntes? ¡Sí! ¡Genial! Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Qué fue lo primero que aprendimos el día de hoy? Yo. Lo que aprendimos principalmente el día de hoy es cómo conocer las variables en gráficos de barras o circulares. ¡Exacto! ¿Y qué es una variable? La variable es la característica de una población o muestra que se desea estudiar y describir. ¡Sí! Y se le llama variable porque puede adoptar varios valores. ¡Así es, Carmen! ¡Bien hecho! Ahora, ¿qué más vimos? También vimos los dos tipos de variables que podemos utilizar dentro de un gráfico. ¡Sí! También vimos eso, Laura. ¿Y recuerdas qué tipos de variables podemos encontrar? ¡Claro! Pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¡Genial! ¿Y qué diferencian una de otra? ¿Qué define a una variable cuantitativa, por ejemplo? Son cuantitativas cuando la variable está representada con un número. ¡Muy bien! ¡Así es! ¿Y las cualitativas? Son cualitativas cuando la variable no está representada con un número, sino como categoría o cualidad. ¡Fantástico! ¡Excelentes apuntes, chicas y chicos! Ahora que sé bien que aprendieron todo correctamente, podemos decir con confianza que ahora podemos comprender cualquier clase de gráfico y sus variables. Y de esta manera llegamos al final del programa. ¡Hasta pronto, Carmen, Laura y Juan! ¡Nos vemos! ¡Jatájana! ¡Jaquís sin cama! ¡Adiós a todos! ¡Ahora vamos con Lea y Paola a ver qué aventura tienen para nosotros hoy en Leemos Juntos! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Bienvenidos y bienvenidos a Leemos Juntos! Lea, ¿qué estás haciendo? Estaba pensando en las normas de convivencia que tenemos en mi casa. Hoy conversábamos en familia sobre ellas. ¡Excelente, Lea! Y estaba pensando en llevarles algo para leer más tarde en familia. Esa es una gran idea, Lea. De hecho, tengo unos cuantos epigramas que podrían ayudarte. ¿Unos epi-qué? Epigramas, Lea. Te cuento. Son composiciones en prosa y verso que surgieron hace muchísimos siglos atrás. Creo que sería mejor si te defino un epigrama usando otro epigrama. ¿Te parece? ¡Sí, sí! ¡Vamos! A ver. El primero es de Juan Iriarte y Cisneros, que fue un poeta español allá por el siglo XVIII. Y justamente trata de explicar cómo funciona esa composición literaria. A la abeja semejante, para que cause placer. El epigrama ha de ser pequeño, dulce y bonzante. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Ya voy entendiendo! ¡Genial! El segundo epigrama que vamos a ver fue hecho por Johann Christoph Friedrich Schiller. ¿Ese es otro poeta? Eso y más, Lea. Poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor del siglo XVIII. Veamos qué nos dice. La clave. Podrás conocerte a ti mismo si observas obrar a los otros. Podrás conocer a los otros volviendo hacia ti la mirada. Nuestro tercer epigrama fue hecho por Marco Valerio Marcial, un poeta romano de inicios del siglo I. ¿El siglo I? Hace muchísimo tiempo. Sí, Lea. Los epigramas han estado entre nosotros hace mucho tiempo. Vamos a oír qué nos dice el poeta. ¿Por qué no te envío, Pontiliano, mis libritos? Para que tú, Pontiliano, no me envíes los tuyos. Este fue hecho por alguien que seguramente muchos conocen. Oscar Wilde. ¿Él también hizo epigramas? Exactamente. Veamos qué nos dice. En gran medida, el estilo depende del modo en que se lleva la barbilla. Actualmente está de moda llevarla muy alta. Y este fue hecho por Johann Wolfgang von Goethe, grande amaturgo, novelista y poeta alemán del siglo XVIII y XIX. Esto es amor verdadero, el que siempre constante se muestra. Firme si todo le dan, y lo mismo si todo le niegan. Me gustaron e inspiraron los epigramas. Y tengo unas ideas para compartir con nuestras amigas y amigos. ¿Cuál, Lea? De lo que vimos con Schiller, diría que hay que preguntarnos cómo nos ven los demás y que hay que conocernos. Y de Marco Valerio, podríamos sacar algo como, da solo lo mismo que quieres recibir. ¡Sí! Y Wilde nos dice básicamente que actuemos con fe y humildad. Y Geth nos habla de manera bellísima sobre el amor como un motor de vida. ¡Excelentes consejos! Exacto, Lea. Y en ese sentido, las y los invitamos a ustedes también a hablar de las ideas que sacaron de estos epigramas. Voy a compartir estas ideas con mi familia. Me parece muy bien, Lea. Ustedes en casa pueden hacer lo mismo si gustan. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!